Hola chicas, bienvenidas una vez más a este programa que tenemos aquí en Happy Moments para ti y pensando en ti. El día de hoy vamos a decorar esta libreta, le vamos a hacer un estilo un poquito como de madera, viejo, pero vamos a usar corazones. En esta ocasión puedo usar este corazón que yo tengo aquí, o bien puedes utilizar ya corazones de este material que tenemos aquí. Acuérdate que este es terminación láser, puedes ocupar cualquiera de estos materiales. En esta clase del día de hoy vamos a ocupar una libreta, de preferencia pastas duras, para poderla manipular más fácil. Vamos a ocupar también pedazos de cartón, diferentes tamaños y diferentes grosores para este diseño. Y bien, comenzamos al cortar este cartón. Yo voy a utilizar ahorita mis tijeras para recortar este material y que ustedes lo puedan ver. En este caso vamos a ocupar unas tijeras y cartón. De preferencia el cartón lo vamos a cortar lo más parejito posible para que no tenga estas como imperfecciones físicas muy feas. Entonces, este de aquí me salen dos. Yo de preferencia les diría que a lo mejor hagan tiritas de dos, tres, esta de tener como tres centímetros de ancho más o menos. Y vamos a cortarle en diferentes posiciones. A lo mejor una arriba, otra abajo. Vamos a irlas pegando y manipulando de esta forma para después ponerles gesso. ¿Ok? Bien, estas las puedes pegar a mí para el tiempo del material. Yo lo puedo pegar ahorita con el pegamento de secado extra fuerte que venden en algunas tiendas. El más conocido, Fantasías Miguel. Ahí la pueden conseguir o bien algunos otros materiales como resistol blanco o pueden ocupar a lo mejor silicón caliente, silicón líquido frío para que peguen este cartón directo a la libreta. Aquí yo voy a cortar un poquito más. Este puede ser que ustedes se ayuden de preferencia con el material a lo mejor de cartón como el que yo estoy diciendo. Es de unas galletas. O bien puedes buscar a lo mejor un poquito un cartón más duro, un cartón más grueso o papel cascarón que en este caso también lo podemos ocupar. Estas imperfecciones que tiene o material que ya tiene como desgastado, ese lo vamos a retirar. No lo ocupamos porque no nos quedaría completamente firme. Entonces aquí yo ya tengo unas líneas. Obviamente voy a recortar de diferentes tamaños para poderlo trabajar en casita para que se vean unos más grandes, unos más cortos. Pues dependiendo del material que vamos a usar. Ok, aquí tenemos ese. Esta línea de aquí, esta la vamos a cortar un poco, este pedazo que no se ve bien. Y este de aquí nos cae perfectamente. Igual otra tira, nos va a faltar otra tira de este lado. Aquí, aquí y acá. Ok, este lo vamos a dejar porque está muy chiquito, lo corté algo chueco, entonces no nos va a funcionar de esa forma. Aquí tengo otro. Y lo vamos a cortar este en tres pedazos. Ok. Pero es con la misma línea que vamos a colocar de esta forma. Obviamente vamos a dejar esos espacios que tú alcanzas a ver en pantalla en color amarillo. Vamos a ponerle pegamento a todo este material y después le vamos a aplicar gesso. Si quieres te puedo mostrar aquí, antes de pegarle, vamos a hacerlo con una de estas piezas que tenemos. El gesso lo vas a tomar con ayuda de preferencia con un pincel de cerdas duras. Para trabajar con él, ya que el pincel de cerdas suaves lo que nos va a hacer solamente es colocar el material, pero no en una buena forma. Entonces, de preferencia pinceles de cerdas duras. En este caso yo tengo este que está aquí, trae un poco de pintura, no importa. Vamos a colocar gesso. En cada uno de estos cuadritos vamos a colocar suficiente cantidad de gesso. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dejarle una capa muy buena a todo este material. No quiere decir que la vamos a dejar muy delgadita. Lo que queremos es darle un poco de textura a este trabajo. Vamos a colocarla de esta forma. Yo te diría que todos estos cuadritos ya los trabajes una vez pegados. Porque así ya vas a saber cuánta cantidad ponerle, ya no se va a mover, no se te va a doblar el cartoncito. Entonces nos queda muy bien si lo haces una vez que ya esté pegado. Directo en el cuaderno es lo que vamos a hacer ahorita en el transcurso del diseño. Yo aquí ya tengo, por ejemplo, este material llega a tener una cierta textura. Y ahora con un palito de brocheta. Antes de que seque por completo, lo que voy a hacer son líneas. Si ves que está tomando mucho material, vamos a ir quitando. El chiste es de que hagas estas líneas. Unas más gruesas, unas más delgadas, no pasa absolutamente nada. El chiste es de que quede esta textura en tu trabajo. Puedes hacer varias, a lo mejor las puedes juntar, las puedes dejar más separadas, no pasa absolutamente nada. Obviamente cuando seque este material, pues se va a ver la textura diferente y se van a ver esas líneas que yo ya tengo ahí. Ahora bien, yo ya aquí tengo pegadas todas esas tablitas. Hay unas que se están secando, entonces voy a tener cuidado. Ya todas les pasé el palidito. Este, si tú alcanzas a ver ahí, le estoy haciendo unas cuantas líneas. Te digo, no importa que sean juntas o separadas, así se tiene que ver la textura de tu trabajo. Bien, te digo, ahorita vamos a esperar a que seque estas. Mientras tanto, pueden hacer lo mismo con el otro lado o bien puedes abrir tu trabajo y hacerlo por ambos lados. No pasa absolutamente nada. Ahora, lo que vamos a hacer es que con nuestra pasta, les pedí la pasta italiana. Acuérdense que esta la tenemos que envolver muy bien en una bolsita para que no se seque, para que no se haga fea y para que la podamos seguir trabajando. Una vez seca nuestra pasta, aunque le dé mucho el aire, ya no la vamos a poder reutilizar. Esta pasta es como tipo cola loca, pero obviamente seca y es mucho más flexible para manipularla. ¿Qué voy a hacer con esta pasta? Voy a tomar pedacitos de esta pasta y lo que voy a hacer son unas pequeñas bolitas que las voy a colocar en cada una de las esquinas de mi material. Si ves que no seca o no pega por completo, puedes utilizar algo de silicón o el pegamento extra fuerte que tenemos. Ese es muy bueno para todos estos trabajos. Voy a pegarle estas pequeñas bolitas, de por si puedes pegarle unas pequeñitas, estaría perfecto. Solamente es para darle este movimiento o esta textura de que es un cuaderno ya viejo, que está completamente como pegado, clavado a nuestro material. Esto va a pasar en cada una de las esquinas de nuestro material. No necesito que sea mucho, ahorita el gesso puede estar seco, entonces puedo apoyarme muy bien en él. Esto se lo voy a poner a cada uno de estos rectángulos que yo hice. Entonces cada una debe de tener en los cuatro lados este material para poderlo trabajar. Si ves que te cuesta mucho trabajo, te digo pegarlo o ajustarlo con el gesso que ya tiene. Le podemos también hacer un pegamento, le podemos colocar el pegamento para que así también no te cueste trabajo el tomarlo. El pegamento, te recuerdo, es pegamento extra fuerte, Fantasías Miguel. Luego promocionamos mucho a Fantasías Miguel, pero tiene unos productos luego muy buenos que nos ayudan bastante en este tipo de trabajos. Voy a colocar una pequeña gotita y pongo mi pasta a cada una de las esquinas de este trabajo. Ok, si ves que choca lo mejor con alguna, pues no se la ponemos, le quitamos ese y seguimos trabajando con los otros, con las otras esquinitas. Te digo, esto es un poquito del pegamento a cada una de estas partes que tenemos aquí, lo más redondito posible y no mucha, sino un pedacito pequeño para que lo puedas manipular perfectamente y no nos cueste trabajo. Ok, ese ya está pegado aquí, vamos a pegar el otro. Te digo, en cada una de las esquinas debe de haber un poco de pasta de esta italiana para que nos quede bien el diseño. Vamos a ponerle bolitas pequeñas, no muy grandes, para que luzca el trabajo. Si le pones muy grandes, pues ya no nos va a lucir y se va a ver como muy raro o las bolitas muy saltadas. Pedacitos pequeños, solamente como si fueran unos ciertos botoncitos o a lo mejor la cabeza de un clavito. Estaría perfecto, no tan grandes, te digo. Eso lo vamos a hacer con todos los lados para que tú lo estés haciendo junto conmigo. Ahora bien, una vez que ya tenemos todas las bolitas en este cuaderno, si ves, ahí se ve la textura, lo que vamos a hacer es con un palito o con el mismo palito de brocheta que teníamos hace ratito, lo que vas a hacer es, mejor del otro lado, no con la punta sino con el otro lado, le vamos a dar un cierto hoyito, se podría decir, aplastar un poquito, no, así con la punta aplastamos, hoy se ve muy poquito, aplastamos un poquito nuestro material para que se pegue bien, toda esta pasta, te digo, está fresca, entonces tenemos que tener cuidado, pegarla absolutamente bien al material o al pegamento con el que estamos trabajando, en este caso al pegamento. Entonces todas las bolitas las vamos a ajustar, en la parte de aquí en medio yo no le puse porque estoy checando que es el ancho del corazón que yo tengo, voy a usar este, entonces este lo voy a colocar en esta posición en medio, entonces no es necesario que a las de aquí abajo les ponga esas bolitas porque va a quedar levantado. Entonces una vez que ya tengo, por ejemplo, todo mi trabajo en esta forma, en esta posición, lo que voy a hacer ahora es pintar, voy a ocupar nuestra pintura, en este caso negra, voy a tomar mi pintura negra y una esponja, de preferencia una esponja grande y lo que vamos a hacer es que una vez que ya esté seco por completo, tanto pasta como material de gesso, vamos a pintarla toda. Aquí voy a pintar toda mi libreta, no importa ya lo amarillo que tengo yo aquí, el chiste es que ahora sí quede toda pintada, voy a tener cuidado con las bolitas para no tirarlas o traérmelas con todo y la pintura porque te recuerdo que está un poco fresco el material. Poco a poquito, no te desesperes, lo vamos a ir haciendo, todo el material tiene que quedar pintado en tono negro. La libreta, también, toda mi libreta, la vamos a pintar, no tiene que quedar nada de espacios, esto lo vamos a hacer por la parte de adelante y por la parte de atrás de nuestro material, entonces píntala perfectamente, introduce bien la pintura para trabajar con esta. Ok, vamos a pintarla bien, 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 bien. Toda nos tiene que quedar absolutamente negra, no puede haber espacios ahora sí en amarillo, blanco o en ningún color. Vamos a pintarla, tengan cuidado con las bolitas que acabamos de poner y vamos a colocarle bien la pintura. Ok, en la parte de en medio, en todos lados, toda nos tiene que quedar absolutamente en color negro. Voy a poner un poco más en la esponja. Con la que vamos a trabajar, te digo, toda la superficie, la que se veía blanca o amarilla, ahora se va a ver negra. Toda completamente, vamos a pintar todo, hasta las bolitas, te digo, ten cuidado solamente de no traértelas, de no despegarlas. Y vamos a pintar todo lo demás. Aquí vamos a tener cuidado con estas bolitas que se van a despegar. Entonces, esperamos un poquito más el secado y pintamos de negro. Aquí ya tenemos pintada toda nuestra capa. Ahí se alcanzan a ver todavía las bolitas que tenemos. No están muy grandes, están con la pintura negra y ahora toda mi libreta se ve completamente negra. Lo que voy a hacer ahora es esperar a que seque un poco y voy a buscar un pincel de cerdas duras y voy a colocarle ya sea un tono rosa, dependiendo del color que quieras tú, tu corazón. En este caso yo lo voy a dejar el corazón láser, no lo voy a pintar, pero voy a ponerle un poco de destellos en este corazón para que pegue y quede completamente en este diseño. No lo voy a pegar todavía porque tengo que hacer un previo cepillado con nuestra pintura en color rosa. Si no la quieres en rosa, acuérdate que podemos trabajar a lo mejor un rojo o bien a lo mejor un azul, el color que tú quieras, el que más te agrade a ti para decorar y personalizar tu libreta. En este caso te digo, yo voy a ocupar este rosa y un pincel de cerdas duras. De preferencia de cerdas duras porque vamos a hacer el cepillado y si puedes también a lo mejor un tono dorado o plateado, dependiendo del color que vayas a utilizar. En este caso, en el mío, puede quedar cualquiera de los dos, plateado o dorado. O también, si tienes un color cobre o café nacarado, también lo puedes utilizar para darle este cepillado y darle otra apariencia a nuestra libreta. Ahora bien, una vez que ya está seca aquí, por ejemplo, nuestra libreta, yo ya la puedo tocar y ya no me despinta. Entonces voy a ocupar una brocha o un pincel, te decía, de cerdas gruesas para trabajar con este. Voy a remojar un poco mis puntas en la pintura. Estas puntas tienen que ser con ayuda del pincel. Voy a descargar tantito en mi trapito. Acuérdate que este trapito lo ocupamos perfectamente. Y lo que voy a hacer es ver si pinta. Pinta muy poco, entonces lo que voy a hacer es cepillar este trabajo. Obviamente, como tiene esa textura, le va a dar otra apariencia a mi trabajo. Si te fijas, yo solamente estoy con el puro, la pura pintura que me queda en el pincel. Perdón, no tengo que aplicarle más, solo con esa estoy colocando un poco de color en mi trabajo. Voy a tomar un poco más de pintura. Vuelvo a hacer lo mismo, descargo en el trapito y vuelvo a cepillar. Aquí sí trato de tener cuidado con los palitos, si no han secado bien con las bolitas, para no tirarlas, no cepillárselas. Y todo lo demás voy a tener cuidado. Te digo de preferencia, pincel de cerdas duras para hacer este cepillado. Y nos va a ir quedando de esta forma. Ok, aquí se le cayó una. La vamos a tener que volver a pegar, porque no se pegó muy bien con la pasta. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Descargo la pintura y vuelvo a cepillar. Tengo cuidado con el material para no despegarlo. Esta te digo que hay que volverla a pegar, porque no pegó muy bien. Todas las demás. Colocamos un poco más de pintura. Descargamos. Esto solo es con la pura orillita de mi pincel o de mi esponja. Ay, perdón, salud. Voy a colocar un poco más. Aquí también es la apariencia y el color que tú le quieras dar. Si le quieres poner exceso, se lo puedes hacer. Si no, no te preocupes. Poco a poquito le vamos dando esta técnica, este material. De cepillado a mi trabajo. Aquí, por ejemplo, ya nos está quedando un poco más rosa en algunos lados. Lo mismo, acuérdate que vamos a hacer en la parte de abajo. Pero, como la parte de abajo todavía no me puedo recargar en ella, tengo que trabajar primero una y luego la otra. Tengo que tener cuidado. ¿Ok? Entonces, un poco más de pintura. Aquí te digo, es el color que tú le quieras dar. Yo sí te sugiero que le pongas un poco más de color. No mucho, pero sí a todas las orillitas. Obviamente, esto va a hacer que lo que rayamos o lo que le quitamos al material, que cuando aplicamos el gesso, pues se note. Si tú no se lo pones, pues no se va a ver muy bien. No se va a notar. Y pues no va a tener caso, ¿verdad? Que le hayamos hecho esas rayitas o ese lavado de material. Porque si no, no se vería. Entonces, igual. Ahí ya se alcanza a ver. Mira el trabajo que le estamos dando a este. Un poquito más en estas orillas. Ahí ya tenemos nuestro material con un tono. Y se ven las rayas que hemos hecho. Bueno, voy a pegar estos puntitos otra vez para que tú los puedas ir haciendo. Una vez que ya tenemos aquí nuestro cepillado, te decía, vamos a colocar el corazón. Este corazón puede ser así el láser como yo lo tengo. O un solo corazón, no importa. Este escandado, por ejemplo. Entonces, a las partes más grandes que tiene aquí y a todo alrededor, le voy a poner un poco de pegamento. En este caso es extra fuerte. Para que se pegue perfectamente a nuestra base. Que tenemos aquí. Ya le puse un poco de pegamento y lo voy a colocar. Puede ser en cualquier posición. No necesariamente tiene que ser derecho. Si tú lo quieres derechito, pues lo centramos perfectamente. Si no, no te preocupes. Le vamos a poner ahora un poco de peso para que este pegue bien. Y vamos a esperar a que seque para decirte lo que vamos a hacer después. Con ayuda de nuestro musgo navideño que te pedimos también para este material. Ahora bien, ya que pegamos y está fijo nuestro corazón. Con tantita pintura. Esta es como color cobre. Vamos a ocupar nuestro pincel. Vamos a tomar poquita pintura. Y solamente le vamos a dar este efecto a nuestras bolitas. Esto es para que cambien de color. Se vea la diferencia entre la base y el tono que estamos colocando encima. Entonces es poquita pintura. Solamente a las bolitas. Esa donde le vamos a dar esta otra apariencia. No necesita exceso de pintura. Solo muy poquita. Para pintar solo las bolitas que pusimos con pasta italiana. Ok. Una vez terminando este efecto, vamos a poner el pegamento. Igual puede ser resistol blanco. Si no tienes, puede ser el pegamento que estamos ocupando de fantasías. O silicón. Cualquiera de estos. Yo te recomiendo que sea ahorita con silicón caliente. Porque es el que se mantiene más rápido. Para pegar. Una vez que ya le pusimos ese efecto. Te fijas a las bolitas. Ocre o oro. Cualquiera de los que tengas. Vamos a colocar tantito musgo. Este musgo lo puedes colocar dentro o fuera. Nosotros le vamos a poner un poco aquí. En el espacio que quedó. Por ejemplo de separación. Entre la maderita. Lo vamos a ocupar. Y se lo vamos a pegar. No es necesario que le pongas mucho. Acuérdate que con poquito es más que suficiente. Solamente es para darle como ese efecto de musgo que está saliendo de tu cuaderno. Para que pueda quedar la decoración. Acuérdate que esta terminación la ves en la página de Facebook Happy Moments. Y ahí vamos a estar subiendo todas las actividades y trabajos que estamos haciendo día con día ya terminados. Para que les des like, los compartas al igual que estos videos. O sea, no olvides suscribirte a nuestro canal y darnos bastantes likes. Cuídate mucho. Espero que la actividad del día de hoy te haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Todos los lunes con Deku Pasha. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.